Informal pero muy bien arregladillo, hoy me presento, no sé qué encontraré. Bien peinado y sin un duro en el bolsillo, soy muy nervioso, las cosas del querer. Aunque llevo un año ya con mi parienta, hoy a mi suegro yo voy a conocer. Y más miedo que acoger las herramientas, por tantas cosas que me han contado de él. Si es bueno o menos bueno yo no sé, parece que ya viene don Manuel. Comida, ¿qué quieres hacer? Formar una familia. ¿Qué coño habéis pensado en él? Uno que le sobré. ¿Y cuándo me piensas casar? Cuando haya un trabajo. ¿Y dónde habéis pensado vivir? En el mismo hotel, en el mismo hotel, en el mismo hotel, yo aquí viviendo con usted. Desde aquel día vivo con mi suegro, con mi suegra, mi parienta y mi cuñao. En un chalet con piscina, mucho solomillito a la pimienta y todavía no la he doblado. Como no compraba nada de lo que es el trabajo, yo ya estaba acomodado. Pongo la tele y la he liado. Si mi suegro pone la dos, mi suegra la antena tres, y ya tenemos trifurcas a las diez. Mi parienta me dice a mí, Antonio, ¿qué vamos a hacer? Aguanta. Yo lo que diga don Manuel, me dicen que yo soy un pelota. Yo lo que diga don Manuel, parejo de la familia real. Yo lo que diga don Manuel, pero lo como todo es bellota. Yo lo que diga don Manuel, y los riñones sin estrenar. Yo lo que diga, yo lo que diga don Manuel. 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 ¡Vámonos! Un poquito pelota, ¿no, el muchacho? Sí, 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 así. Vaya inicio con esa musiquita ya más conocida. Qué buen tipito. ¿Has visto el escapulario que lleva en el pecho? Bueno, el pecho, lleva en el lateral, lleva un escapulario a modo de pin. Con la cara del suegro ahí. Lleva una insignia con el suegro colgado en la solapa. Dos pa' menos, viven en su casa con piscina y todo, comiendo salomilla la pimienta. Todavía no la han doblado. ¿Qué más quieres? Bueno, por lo menos están simpáticos estos chiricoteros de Sevilla. Que son ya los penúltimos de esta noche antes de saber y conocer el veredicto fallo del jurado. Y la última también. ¿Y la última? De la hamburga. De la hamburga la última. Muy bien, muy agudo, Blasmi. Estás que te sale. Después viene la comparsa de Huelva. Bueno, vamos a hablar de la comparsa todavía, que después dicen que es que yo tengo favoritismo. No, es verdad que suele ocurrir. Últimamente es que no se puede decir nada. Se debe venir. Nada, no ceñiremos a guión. Vamos a escuchar ese primer paso doble. Venga, vámonos, 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 vámonos. A nuestra tierra, a nuestra tierra, tierra de sangre, jornalero y sudor, tierra de arte, de flamenco y de moeta. Les recuerdo que la vuestra no era nada y mi gente tuvo que coger el tren. Les recuerdo que fueron a trabajar dejando atrás familia, hijo y mujer. Y les recuerdo al señor Don Cusherbó, aquí paga todo el mundo y yo también. Les recuerdo, les recuerdo que para ser una autonomía. Les recuerdo que si eres bien nacido, hay que estar agradecido, agradecido, agradecido. Les recuerdo, les recuerdo, agradecido. Les recuerdo, agradecido, agradecido. Edurmanue tiene un porvenir. No le queda pocos años. Y además, la realidad... Lo que está esperando esta gente, ¿eh? Lo bueno de esta historia es que hay que reconocer que ya los nuevos educadores, los nuevos docentes, no tienen ya esta pinta, pero a verlos hay, ¿eh? Todavía quedan por ahí, pero es verdad que esta nueva generación en estos últimos años han rejuvenecido la educación en España. A esta gente le pega el tipo, el nombre, le pega a otra chiquita que vino, que se llamaba Sin Previo Aviso. Sin Previo Aviso, igual, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. ¿Te ha gustado que es mí? Ese peinadito, la verdad que me gusta cuando llevan los detalles, todo el grupo, sí, me gusta. Me gusta la que lleve su correspondiente pelito de foame o de espuma o de goma. ¿Y cuando terminen los carnavales con ese foame en la cabeza? Hombre, tiene que ser con un pico. Yo creo que algunos perderán, pero después echarle la culpa al carnaval, lo veremos a ver. Vamos a escucharlo. Un carnavalero que me enseñó, un carnavalero de la cabeza a los pies, un carnavalero de gran corazón, un carnavalero que se nos fue. Ya queda triste sin ti, que por las calles de Triana sonará nuevo tango que traerá el Guadalquivir. Esta letra, esta letra, con cariño tu nombre recuerda. Y ahora pide un aplauso muy sincero para el gran carnavalero, para el cielo, para el cielo. Ahí, a Mutimpeña.